Bien, ¿cuáles son los temas que vamos a tratar en esta noche? Mire señores, yo me encontré, me encontré esa imagen y desde que usted ve esa imagen, como que le dice como que le dice, eso es voto, el voto de los pobres porque quiero que sepan que para los políticos que tienen su dinero principalmente cuando están en el poder nos usan, usan a la gente pobre, usan la necesidad de la gente entonces yo quise aprovechar esa imagen incluso tiene una información ahí que la vamos a leer que dice lo siguiente fecha de vencimiento, un día así mismo es, porque es que le van a quitar el hambre por un día y no creo que ni siquiera por un día entero bueno, pero como también son 500 pesos, aparte del pica pollo es un día que le va a quitar el hambre hambre del pueblo, cuatro años ¿me entienden? yo espero señores, yo espero yo espero que que el próximo domingo la gente no vote por dinero señores aunque usted coja su cherito, aunque usted coja lo que le den, pero asegúrese de usted estar bien convencido antes de votar porque por eso es que estamos como estamos así que, y cuando estoy hablando de venta de votos no me estoy refiriendo al partido oficialista me estoy refiriendo a la población en general no es ni siquiera a los partidos no cojan dinero por votos si alguien le da para un pasaje usted lo coja cualquier cosa, pero no vote por dinero señores porque estaría vendiendo cuatro años por esa misera entonces quiero que sepan por otro lado, comenzando con los temas de con el bono Motobain el subsidio Motobain Hades informa que en el día de hoy está disponible el subsidio Motobain hay mucha gente que no sabe que es Motobain por eso yo lo voy a explicar más o menos yo espero que entiendan que es Motobain miren Motobain es un subsidio que se que inició en el año 2023 es un subsidio de combustible para motoconchista de mil pesos en una tarjeta para combustible para que tengan una idea tienen que saber una cosa primero que el parque de motoconchista que recibieron este subsidio no es amplio eso es lo primero y lo segundo que solamente tengo entendido que se implementó en el gran santo domingo para que tengan una idea yo espero que le haya servido porque hay mucha gente hay algunas personas que piensan que esto es un bono por motivo de las elecciones y no es así entonces siguiendo señores tenemos una denuncia por acá vamos a leer los comentarios en breve que dice lo siguiente dice de nada dice santo mañana oigan bien señores esta es una una parte del personal que va a trabajar en la junta en las elecciones del domingo pero que ya tiene que estar en los recintos en el día de mañana sábado y dice lo siguiente santo mañana lo que vamos a trabajar por la junta tienen que estar temprano en el recinto o sea mañana mañana sábado tienen que estar en el recinto y la junta escuchen bien que echa la tanería y la junta ni la dieta para uno moverse ni la comida del domingo le ha puesto nada para que tengan una idea lo como está la junta todavía la junta no le ha pagado ni dieta ni nada y como la junta estará pensando que ese personal se va a mover mañana si en elecciones anteriores ellos le pagan la dieta antes a tiempo para que no haya contratiempo y mañana es sábado mañana aunque le pongan dinero se le va a dificultar a muchas personas porque prácticamente mañana sábado los bancos están abiertos hasta la una de la tarde comprenden así que nosotros esperamos que que no hayan escándalo con eso de dinero de los trabajadores por parte de la junta esperamos que lo resuelvan que no pongan la gente a coger lucha porque ya el compromiso está hecho incluso yo vi una yo vi donde el presidente estaba diciendo que ya las elecciones del domingo estaban montadas y eso es mentira porque si no le han pagado los recursos al personal que va a laborar durante ese día entonces no está montada nada bueno pero vamos a ver que sucede en los próximos días por otro lado señores yo quise poner esta fotografía por acá como siempre nos gusta tratar estos temas dice un partido de oposición en Kenia recurre ante la justicia para el envío de policía o sea que no quiere un partido de oposición en Kenia que envíen el pelotón o los policías que van a enviar de ayuda hacia a ti y quiero que sepan que ya está programada para el día 26 para el día 26 señores este mes ya estaría programada la llegada del primer pelotón policial de Kenia para que tengan una idea y ahora miren lo que está sucediendo así que ustedes saben señores la gente que está llegando ahora que no se hayan suscrito al canal que lo hagan que le den a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y también denle me gusta si le gusta nuestro contenido quiero que sepan que la persona que llegaron al final nosotros le vamos a a poner las informaciones nuevamente